... Está ya con nosotros Manuel Melendo León, presidente de la Unión Deportiva, Salvador Allende. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido a esta que es tu casa, en realidad. Somos nosotros los que nos sentimos como en familia, gracias a los vecinos y las vecinas de Fátima. Yo soy orgulloso de estar aquí y darme esta oportunidad para hablar de temas de fútbol, de los niños y demás. Estoy a vuestra disposición. Pues Manuel, muchísimas gracias. Es que son generaciones y generaciones de deportistas, aficionados y simpatizantes, allendistas, que mantienen la ilusión y el espíritu de lucha y superación de los comienzos. Tú mismo, pues bueno, más de 20 años desde su fundación, que tenía lugar el 28 de septiembre de 1994, como máximo responsable del, bueno, pues el mítico equipo azulón cordobés. No es lo único. Soy fundador, yo soy presidente desde entonces, ya he pasado cuatro de la legislatura, sigo siendo presidente, aunque ya estoy muy cansado, pero bueno, mientras me quede en fuerza, seguiremos trabajando por el barrio y por los niños de este barrio tan bonito de Córdoba. Un barrio que está muy, muy presente, ¿verdad? En todos y cada uno de esos elementos que hacen especial al equipo de Salvador Allende. Y es que, bueno, desde los colores, pasando por el escudo, en todo, habéis querido dejar, no solo, pues, bueno, pues el manto, por ejemplo, azul de la Virgen de Fátima, o ese puente sobre el arroyo Pedroche. Efectivamente, todo el equipo Salvador Allende, de alguna manera, condensa ese amor por Fátima y por Córdoba, ¿no? Exacto, correcto. Nosotros fundamos el club, entonces, pues, el nombre mítico también de, bueno, algunos lo toman por un tema, nosotros lo tomamos por el del barrio que tenemos una calle, que se llama Salvador Allende, entonces nosotros vivimos todos los que fundamos el club en esa zona. Y claro, le pusimos el nombre por eso, no por otra cosa, uno cree que son cines políticos, pero bueno, que nosotros pasamos de eso totalmente, en aquella época notaba un poco raro, ¿no? El nombre de Salvador Allende, pero hoy, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo aprecia. El Salvador Allende, todo el mundo lo quiere. Y todo el mundo identifica, tanto la equipación, íntegramente azul, esa primera, como la segunda en Burdeos, con ese toque blanco, también el Burdeo, recordemos, en la bandera de la ciudad de Córdoba, una unión deportiva que venía a cubrir una gran carencia que tenía la zona, ¿verdad?, efectivamente, y es ofrecer una alternativa sana, saludable, forma de deporte, de actividad física, para tantos y tantos jóvenes, ¿no? Pues tenemos en la actualidad ahora mismo 20 equipos de fútbol, más la escuela, y se supone que habrá unos 450 niños aproximadamente, entre futbolistas y lo que está en la escuela. Mucho ha pasado, ¿no? Desde aquellos dos primeros equipos en las categorías alivín infantil, ¿no? Ahora nos encontramos con un cuadro completo. Un cuadro completo. Entonces, nosotros los inicios fueron muy malos, porque nosotros aquí no teníamos en el barrio nada, no había campos de fútbol, no teníamos aquí, nos fuimos a estrenar a Zumbacón, el campo que viene fue Zumbacón, y los partidos oficiales los jugábamos en el Puga, eran de la Federación Cordobesa, los campos, y jugábamos allí. Y luego ya cuando hicieron el campo aquí, bueno, el llano que hicieron en aquel momento, fue un llano, pero bueno, poco a poco han ido equipándolo, y gracias a Dios hoy tenemos una instalación un poco digna, ¿no? Un poco digna, prueba de ello, es que nos han dado el... ¿cómo se llama? Si me acuerdo. El sello de calidad, que no lo tienen en Andalucía, nada más que tres clubes, tres clubes del nombre, como es el Sevilla, como es el Utrera, y como es el Salvador Allende. No hay nadie más que tenga en Andalucía el sello de calidad. Precisamente con el Sevilla Fútbol Club, también mantenéis un convenio de colaboración, lo cual ya nos habla, pues, de que estamos ante una de las más importantes escuelas deportivas, y de las más punteras, por supuesto, de nuestra ciudad. Eso, entre otras cosas, ¿no? Todo un palmarés, desde la temporada 94-95, hasta la 2013-2014, cargado de éxitos, ¿verdad? Muy lejos quedan ya esos primeros entrenos, en el Colegio Público Juan Rulfo, de Fútbol Sala, Exactamente. Los dos equipos que sacamos en aquella época, cuando se fundó el club, eran dos equipos de Fútbol Sala, y al año siguiente ya, fue cuando nos pasamos al fútbol, y entonces, pues, estamos en el fútbol pasando bastante mal, hemos pasado unos tiempos muy malos, pues, gracias a Dios, pues, gracias al trabajo de muchas personas, que trabajamos, que trabajamos ahí, que está el club donde está, ¿no? Nos consiguió unos logros, y unos éxitos, que como tú bien dices, han sido éxitos, bastante importantes, campeonato de Andalucía, campeonato de España, nosotros hemos jugado en todas las divisiones, prácticamente, nos queda división de una nada más, simplemente, y hemos jugado en Liga Nacional, y hemos hecho unos logros, que pasar un club de barrio, tiene mucha importancia, y muchos méritos, y eso, lógicamente, lo han valorado, lo que sí quería dejar constancia, es que hay un, no sé si tú lo sabrás, pero bueno, yo te lo voy a explicar, aunque no estoy muy bien formado, pero vamos, por lo que nos dicen las instituciones, sobre todo, el Instituto de Deportes, es una lástima, que unos campos de fútbol, que están equipados, con su, con serpen artificial, equipados ya hoy, lógicamente, en unos campos, bastante interesantes, para que los niños disfruten, y los demás, porque nosotros también disfrutamos, al mismo tiempo, quieran salir a concursos, los campos, una cosa que es, el patrimonio de la ciudad, porque se ha hecho, con dinero público, y ahora, no sé por qué motivo, quieren las instituciones, que salgan a concursos, y se queden, empresas particulares, con los campos de fútbol, no sé esto hasta donde va a llegar, no sé si eso llegará, o en Puerto no, pero, si nosotros aquí, en el barrio, tenemos 20 equipos, en un campo de fútbol, y tenemos dos días de entrenamiento solamente, y un viernes sí, un viernes no, y los domingos, para jugar los partidos, yo no sé todos esos niños, dónde irían a parar, ni lo que pasaría, entonces creo que es un tema, que hay que matizarlo, pero con las, y si puede ser, entre varios clubes, en la televisión, que nos brindáis, que podamos manifestarnos, de otra manera, porque, a lo mejor, mi palabra no tiene la validez, de otros clubes, también que estemos juntos, y yo veo esto muy grave, muy grave, porque esto queda, prácticamente, no llega el año, de, de contrato, que queda ya, y lo quieren hacer, a partir del año que viene, creo que es muy grave, lo que se está planteando, las instituciones públicas, que con dinero, que con dinero del pueblo, se autorice ahora, a que una empresa, en particular, a que no han participado en nada, que llegan ahora, con sus manos limpias, porque pongan cuatro pesetas, se lleven en el campo, y tú, no puedes para jugar, no puedes jugar, te vas a quedar afuera, entonces, quedarte afuera, habrá que hacer tú, con todos estos, con todos estos niños, creo que va a ser un problema a bordo. Después de dos décadas, verdad, como decimos, pues participando activamente, y proactivamente, de esa inclusión social, verdad, de muchos menores, que quizá de otra manera, se habrían encontrado, con un futuro, mucho más incierto, y que, por esta vía, no solo encuentran, un espacio, de interacción social, sino también, una ubicación, en este mundo, a veces, tan agresivo, para los más pequeños, que todavía se están, iniciando en él, y están dando sus primeros pasitos, ¿no? Ya ves, nosotros tenemos niños, desde tres años, en la escuela, tan chiquitos, lo ves, tan chiquitos, y te dan la alegría, ver, tantos niños, chiquitos, y ya participando, activamente, en el deporte, y dices, este niño puede llegar, alguno, hacer algo en el día de mañana, de futbolista, si no, de otra cosa, pero, por lo demás, el deporte es compañerismo, eso es mentira, la convivencia, la xenofobia, que no haya esa discriminación, de la raza, ni de colores, porque ya hoy, en cualquier campo, hay chiquitos de color, hay chiquitos de Colombia, de Ecuador, de todas esas partes, de ahí, de Centroamérica, también para España, y aquí, lógicamente, lo estamos acogiendo, y están los niños, practicando deporte, y por lo menos, se ve que se quiere integrar, con nosotros, con ellos, pero, ya te digo, la cosa, se está poniendo chunga, bueno, pues es necesario, ¿verdad?, apoyar, a instituciones, como la Unión Deportiva, Salvador Allende, que, bueno, pues antes hablábamos, con Keco, de ese celebradísimo, himno del Córdoba, Club de Fútbol, también, Salvador Allende, tiene, pues, ese texto, ese tema, que les encoge, el corazón, a todos sus miembros, por supuesto, a su fundador, y que nos dice, que Fátima, es un barrio alegre, de esta bonita ciudad, donde ha florecido, un club, dispuesto a triunfar, de verdad deseamos, que así sea, no solo en lo deportivo, sino también, bueno, lo más importante, en la dimensión humana, que tiene esta iniciativa, que, bueno, daba, comenzaba, en el año 94, y que, pues, ya ha podido celebrar, su vigésimo aniversario, muchísimas gracias, Manuel, y por supuesto, que te pedimos, que vuelvas, y que sigas, pues, poniendo sobre la mesa, y dando voz, al corazón, de tantísimos niños, y bueno, de tantísimos papás, estoy a vuestra disposición, cuando queráis, me necesitáis, tú tienes mi domicilio, mi teléfono, en el momento que quieras, aquí me tienes a tu disposición, pues, muchísimas gracias, Manuel, por tu interés, y por tu disponibilidad, y también, por la labor que realizas, muchísimas gracias. Muchas gracias.